hola gente tanto tiempo que tal están espero que estén bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos esta vez a un nuevo nuevo tipo modelo se llama liga de fútbol del mundo con una liga de inglaterra claro normal yo creo que no van a golear pero bueno en cinco minutos mi equipo favorito perry de inglaterra claro vamos a jugar con esa vamos nomás bueno si les gusta el vídeo y demás por favor no olvides suscribirte al canal y darle like y si puedes comparte el vídeo o el canal con tal de clavos y joy y lo que me gustaría hace mucho que no juego este juego igualmente me me dan una paliza hace mucho que no esté jugando a que debieron y un poquito malo es hasta que me voy a acostumbrar pasamos largos estoy una mierda jugando esto pero bueno con tal del canal eso no es fútbol nada me cobró fútbol bueno me quiero muy buenos gemas famoso gemas la leyenda hoy no la salí ganando de milagro lo como loco no no puede ser que sea tan malo esta manera difícil y dificultad creo yo no sé no la veo tan fácil yo soy el tótejame el que dice de blanco eso la cara loco buena estoy maldito loco no puedo jugar es que tengo el justo el auriculo auriculares por lado donde estoy jugando bien hay no te la creo la primera jugada me estaba saliendo más o menos bien estoy malo estoy malo estoy malo cuando estoy malo estoy malo sacala ay dios es un sufrimiento gente el primer partido es así ay dios estoy pensando cómo hace el título loco cómo puede ser este título o sea el título del video loco empezando nueva liga con totteham o mejor aún totteham versus tanto versus este equipo aunque no sé qué me recomiendan ustedes yo le voy a poner un nombre pero si me recomiendan otro lo dejo por el lado del canal en fin vamos a ver estoy malo no estoy jugando bien ya lo sé ya que no estoy jugando bien pero bueno en fin no le quité la pelota pegale pegale le pegué ahhh y si chicos bueno acabo el primer tiempo siguiente mitad 0 a 0 claro que no hay 0 a 0 eso es mucho malo le pego al arco así nomás como va afuera 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 y va creó toma pero le pego ay despacito despacito nada soy malo hasta para pegar al arco tengo unas boludeces locas ay la cagué ay la cagué ay y más como me estoy salvando eh prueba una ahhh tigo anda si es re dificil boludo para te agarre pues nada muy dificil gente por favor apóyenme un momento muy duro corea mejor si me tuviera tanto apoyo mejor apoyo no ay tío no me jodas si luke a donde va si luke no la cala dios señor voy a empatar se va a hacer esta si es que no pierdo sobre la hora porque yo soy muy de perder no bateo al arco ahhh 0 a 0 70 minutos pateo al arco no 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 gente no esta funcionando o pateo mejor de lejos o no me sale que es asi ah si luke midge dios dios y me la saca tío has flipado eh tanta suerte tiene loco córrele córrele no me jodas loco janus 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 dios eso si o fur eso si o fur eso si o fur que pega bus siiii en el arquero nada 186 he tenido yo el party igualmente eh no no ha llegado tan claramente el otro equipo no jodas no mames no mames ay dios ay dios ay dios ay dios bueno gente cero a cero ya saben lo que tienen que hacer logro desbloqueado vete nada si yo soy puto eh dejad vuestro like suscríbanse al canal por favor se los pido por favor suscríbanse al canal dejemos un buen like comentario si quieren y por favor compartan el video es lo más que le pido por favor el título va a ser empezando nueva liga con el tottenham o tottenham versus tanto por support mode o algo así bueno gente sin más hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado punto cero 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 chao chao ¡Suscríbete al canal!